Yo no podía decirles nada, señor Inés. Si el señor Edgar me corría por chismosa, pues, ¿qué iba a pasar con mi niño? Te entiendo, te entiendo, Chelo. Dentro de mi cuenta corre que esto jamás vuelva a pasar. Estuplica. Ya me va. Buenas noches. ¿Qué pasa? Chelo, por favor, tráeme un vaso de leche tibia para el niño. Sí, señora. Y también le voy a subir un té a usted porque... Mire nada más cómo está ahí. Gracias. Con permiso. Edgar lo volvió. Y no es la primera vez que lo hace, Gonzalo. Está borracho en su cuarto. Mira nada más cómo dejó el niño. Mira. Mira nada más cómo dejó el niño. Mira nada más cómo dejó el niño.